¿Qué onda chavos, cómo están? La icónica armadura de Iron Man en sus inicios era un dispositivo solamente electromecánico. Sin embargo, podemos encontrar versiones con tecnologías más avanzadas. Usualmente las armaduras de Tony basadas en nanotecnologías son controladas mentalmente y se componen de nanomáquinas capaces de convertirse en cualquier tipo de estructura sobre la piel de Stark. Pueden convertirse en ropa, distintas armaduras o incluso en diferentes seres cambian sus propiedades según las necesidades del portador. Específicamente las nanomáquinas de la Bleeding Edge crean una segunda capa de músculo artificial sobre el cuerpo de Stark sobre la cual se montan estructuras adicionales permitiendo la autorreparación y una vulnerabilidad parcial debido a la constante replicación de las nanomáquinas. Por supuesto que discutir la posibilidad científica y tecnológica de estas armaduras no podría escapar del mundo de la ciencia ficción. ¿O sí? Para poder responderlos debemos enfocarnos, y enfocarnos bastante, en las nanoescalas. A estas dimensiones la nanotecnología se refiere a la manipulación de la materia a escala de nanómetros, donde el prefijo nano representa la milmillonésima parte de la unidad metro. Originalmente la meta de este campo era la manipulación precisa de átomos y moléculas, pero en la actualidad la nanotecnología se enfoca en la manipulación de la materia con al menos una dimensión entre 1 y 100 nanómetros. La principal diferencia es que, a estas escalas, los efectos de la mecánica cuántica y los efectos colectivos de la materia son importantes. El campo es multidisciplinar y los científicos debaten el futuro e implicaciones de la nanotecnología al ser capaces de crear nuevos materiales y dispositivos con un amplio alcance de aplicaciones, como en la medicina, electrónica, biomateriales y la producción de energía. Pero, como aclaración, el nombre de iPod Nano es solo un nombre inapropiado. Limitados son los casos de superhéroes tan multidisciplinarios como Tony Stark, pero no fue él quien popularizó la nanotecnología. Richard Feynman, ganador del Premio Nobel de Física de 1965, fue el primero en hacer referencia a las posibilidades de la ciencia y tecnología nanométrica en un discurso en el que describe las posibilidades de la síntesis vía la manipulación directa de los átomos. El término nanotecnología fue usado por primera vez por Norio Taniguchi en los años 70, aunque esto no es ampliamente conocido. Surge como un campo en la década de los 80s y, anterior a la invención del microscopio de efecto túnel, no existía una manera de visualizar los átomos y enlaces individuales, el cual se había usado exitosamente para manipular átomos individuales a finales de esa misma década. Los desarrolladores del microscopio recibieron un Premio Nobel de Física en el año de 1915, 1986, los cuales inventarían el microscopio de fuerza atómica análogo el mismo año. Por su parte, Tony no ha ganado ningún Premio Nobel, a diferencia del físico Ho Jin-sen, quien fue de vital importancia en la construcción de la primera armadura de Iron Man, porque no hay nada que impulse más la creatividad que ser capturado para fabricar armas. Para tener una idea más precisa, el tamaño comparativo de un nanómetro a un metro es lo mismo que el del reactor ARC al tamaño de la Tierra 616. El espacio entre los átomos en una molécula con enlaces carbono-carbono están en alrededor de los 0.12 a los 0.15 nanómetros, mientras que la estructura de doble hélice del ADN tiene un diámetro de alrededor de 2 nanómetros. Mientras que el límite inferior está dado por ellas dimensiones de los átomos, el límite superior está más o menos determinado por donde se presentan fenómenos que de situarse a una escala mayor no estarían presentes como efectos cuánticos. Cuando la aproximación es desde abajo hacia arriba, los materiales y dispositivos son construidos a partir de componentes moleculares que se ensamblan por sí mismos químicamente por los principios del reconocimiento molecular. En la aproximación desde arriba hacia abajo, los nanoobjetos son construidos a partir de entidades más grandes con un control a nivel atómico. Sin embargo, una cosa es poder fabricar nanostructuras y otra muy diferente es construir máquinas a esa escala. Pero resulta que diseñar y fabricar máquinas a esas dimensiones es tecnológicamente posible. Los sistemas nanoelectromecánicos, NEMS en inglés, son una clase de dispositivos que integran las funcionalidades eléctricas y mecánicas en la nanoescala. Justo el siguiente paso lógico después de los sistemas microelectromecánicos, NEMS. Típicamente integran nanoelectrónica con actuadores mecánicos, bombas o motores y, por lo tanto, pueden formar sensores físicos, biológicos o químicos. Se caracterizan por un bajo peso, bajas frecuencias de resonancia mecánica y sus usos se incluyen en el diseño de acelerómetros y detectores de sustancias químicas en el aire. En el 2000, Marta era una lombriz y la primera integración de un dispositivo NEMS de muy alta escala fue demostrada por investigadores en el IBM. Esencialmente, el dispositivo funcionaba como un dispositivo de memoria pero, la verdad, ya olvidé el resto de la historia. Lo que sí recuerda es que los problemas actuales de esta tecnología son todo menos nanométricos. Los principales obstáculos que actualmente impiden la aplicación comercial de muchos dispositivos NEMS incluyen bajo rendimiento y alta variabilidad de la calidad del dispositivo. Antes de que los dispositivos NEMS puedan realmente implementarse se deben crear integraciones razonables de productos basados en carbono materiales que han servido como materia prima para el uso de NEMS debido a sus excepcionales propiedades mecánicas y eléctricas. Ciertamente, una armadura basada en sistemas microelectromecánicos y no nanométricos sería un primer paso hacia su fabricación. Pero, sin mencionar las posibilidades de comunicarse y controlar mentalmente estos dispositivos, la nanotecnología, aún considerando su potencial, se encuentra en sus inicios. El desarrollo de la nanotecnología y la nanotecnología en América Latina es relativamente reciente en comparación a lo que ha ocurrido a nivel global. Debido a la variedad de potenciales aplicaciones, los gobiernos han invertido cifras al menos inversamente proporcionales a las escalas del campo para su investigación. Donde las principales subdisciplinas son la nanomecánica, la nufotónica, la nanoionica y supongo que la nanosciencia ficción, que ha evolucionado de solas y referencia a su uso a fundamentar más o menos de manera científica su existencia. Porque no todo debería ser explicado por orígenes extraterrestres si eres DC, ni por radiación gamma si eres Marvel. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si aún estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Alfredo Maldonado, para Carlos Aguilar, para Mónica Canaza, para Gerardo Franco Muñoz y por último un saludo para Carlos Casa. Ya sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnaldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.